de lomo, agarra desde el lomo ya de lomo, de lomo, claro ya esta ya esta es la garra de atrás no, me chido el bebé así me va agarrar va, voltea no, 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 si, estira ahí estamos un macho, eh, una hembrita, eh como vamos a ponerle su nombre? sirena sirena, sirena no, es un machito, es un machito no, es un machito